Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos sobre el segundo fragmento del capítulo número 55 de Erkay. Comencemos. Este segundo fragmento comienza con Miran. Dilsha está ya en la mansión Sadoglu. Miran va a la habitación que está ocupando Dilsha. Toca la puerta y grita, madre, soy yo, Miran. Dilsha se encuentra adentro con su madre. Ella le dice a su madre que si se enteran de que Miran es su hijo, la perseguirán, acabarán con ella. Todo esto es plan de la malvada Azize. Miran sigue tocando la puerta y sigue gritando, madre, abre la puerta. Pero Dilsha no abre. Miran empieza a llorar y dice, madre, no te abrazaré, no te tocaré, pero por favor abre la puerta. Quiero ver tu rostro. Dilsha no abre la puerta y Miran cae al piso muy triste. Reyyan y Hazar se acercan a Miran. Reyyan intenta consolarlo y Miran dice que era muy pequeño. No lo recuerda bien, tenía un auto rojo de una rueda, siempre lo utilizaba para todo. Reyyan al escuchar estas palabras de Miran empieza a llorar. Reyyan ayuda a Miran a ponerse de pie y justo cuando están por salir de la mansión se abre la puerta de la habitación de Dilsha y ésta sale. Miran voltea, ve a su madre y empieza a llorar. Él corre hacia ella. La escena cambia a Dilsha. La vemos en la entrada de la mansión al lado de su madre. En ese momento ella se desmaya y justo atrás de ella aparecen Hazar y Sera. Hazar la carga y la saca de la mansión rápidamente. Al parecer se la están llevando al hospital. Miran y Reyyan corren atrás de Hazar. Esperamos les haya gustado este adelanto. No olviden que el capítulo número 55 de Erkay será emitido el domingo 17 de enero en horas de la noche. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias.